Oposición venezolana asegura que Nicolás Maduro tendría un plan para secuestrar a María Corina Machado. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones y que no se quiere perder de lo que pasa a última hora. En su cuenta, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, lanzó una alerta sobre el panorama que se vive en Venezuela tras las elecciones de este domingo. Las calles de Venezuela se llenaron este lunes con miles de venezolanos que claman por una revisión en las actas de las votaciones de este domingo 28 de julio, las cuales le dieron una elección cuestionable a Nicolás Maduro. Desde que se conocieron los resultados de los comicios, María Corina Machado, líder de la oposición, denunció que en Venezuela se había dado fraude y que las actas que tenían en su poder daban como ganador a Edmundo González. Es un tema que es obvio, es obviamente un fraude electoral. ¿Qué opinan ustedes? Este lunes, Machado también reiteró que tras obtener el 73% de las actas de votación, El Mundo obtuvo 6.275.182 votos, mientras que Nicolás Maduro se quedó con 2.759.256 votos en la elección y todavía faltan. Las voces de rechazo ante las irregularidades en las elecciones en Venezuela ya han dejado rupturas diplomáticas y por lo menos nueve países de Latinoamérica llamaron a una reunión urgente en la OEA. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta noticia, frente a esta información. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. En Venezuela, mire, escenas conmovedoras son registradas en las calles venezolanas en medio de estas protestas de la ciudadanía, en este movimiento masivo que rechaza el cuestionado resultado del Consejo Nacional Electoral, controlado por el madurismo. Las fuerzas del orden han dado un giro, en algunos lugares un giro inesperado, dando muestras de apoyo al pueblo que protesta por ese fraude. Algunos policías y militares en el lugar, en lugar de reprimir a los manifestantes, han tomado la decisión de retirarse el uniforme, saludar amablemente a las personas e incluso compartiendo el llanto de la población. Enrique, mire, ahí en ese video y televidentes se ve como los policiales empiezan a quitarse el uniforme en frente de los manifestantes y los manifestantes, por supuesto, los aplauden. Varios también lloran, agachan la cabeza como en señal, mire, en señal de arrepentimiento y ahí los están saludando. Hay muchos videos, nuestro trabajo, por cierto, hay que acotar aquí, es muy arduo en la verificación de los mismos, el fact-checking siempre hay que estar atentos a ello para no caer en trampas, pero estos que estamos pasando al menos son verificados y otros tanto donde los discursos son oye, tú también eres pueblo, tú bajas del... quitándote el casco y el chaleco, te vas al cerro también, somos los mismos y ahí algunos giros importantes de estas Fuerzas Armadas hacia la demanda de la población. Claro, hemos hecho el chequeo correspondiente porque sí circularon algunos videos que eran de otras protestas y que eran antiguos cuando varios militares uniformados se sublevaron al régimen como en el 2019, pero estos están chequeados, confirmados y sí, por supuesto, son muchos policías y la población invitando a los uniformados y a los militares y a los policías a que se les unan en su lucha por defender la libertad y la democracia de su pueblo. Hoy vamos a analizar, por supuesto, todo lo que está pasando en Venezuela y por eso saludamos a Deyalitza Aray, exdiputada de la Asamblea Nacional de 2015 por el Estado de Carabobo, integrante de la Plataforma Unitaria Nacional, quien además es abogada especialista en Derecho Administrativo y directora nacional de política del Proyecto Venezuela. Bienvenida a la mañana de NTN24. Gracias, muchísimas gracias por este contacto. Señor Aray, los venezolanos vienen desde hace muchos años, desde que esta dictadura se ha afianzado de desilusión en desilusión, cada que hay un proceso y creen que van a poder recuperar su democracia y su libertad. Pasó en el 2019, pero ahora es distinto. Estamos viendo una respuesta de la gente y del pueblo que no se había visto defendiendo su voto en la calle, expresando en las calles el rechazo al fraude anunciado por la dictadura. Hablemos de esa respuesta del pueblo, que es muy diferente a otros escenarios que se han dado antes en Venezuela. Absolutamente, Carla, y de verdad que agradezco mucho esta oportunidad porque creo que es el momento para que el mundo, la comunidad internacional, siga corroborando de viva fuente lo que está sucediendo en el país. En Venezuela, como tú lo has expresado, tenemos tiempo resistiendo, resistiendo, intentando. Hemos hecho absolutamente todo, siempre de manera pacífica, siempre de manera institucional, pero esta vez es distinto. ¿Cuál es el elemento fundamental en esta oportunidad? Que esto se convirtió realmente en un movimiento ciudadano, una expresión inequívoca de la necesidad de cambio que tiene el país y que no conoce distinciones. Esta necesidad y esta voluntad de cambio es en todos los niveles, en todos los estratos, y lo hemos visto reflejado durante todo el periodo de campaña, donde en cada pueblo, en cada comunidad, en Venezuela se organizaba la gente, se comprometía la gente, nadie la presionaba, sino que era de verdad la expresión genuina de una ciudadanía desesperada ya de que se originaran estos cambios urgentes porque ya no resisten más. Venezuela no se aguanta más esta situación y aquí convergemos absolutamente todos. Y el día de ayer, esas manifestaciones espontáneas que fueron sucediéndose, no es más que la expresión, repito, genuina, del rechazo a la perversa manipulación y pretensión de robar los resultados de lo que fue la elección el 28 de julio. Ayer, con las pruebas, con las actas, estamos diciéndole al país la verdad y eso es lo que quiere la gente. Exdiputada y espontánea dice, no hubo una convocatoria oficial de los líderes de la oposición y muy revelador esto que dice, los que han bajado del petare, de esta población de los barrios populares que eran un bastión importantísimo para el chavismo, las cinco estatuas derribadas. Coméntenos de ello, por favor. Sí, absolutamente. Nosotros no hemos convocado nada. La convocatoria es para hoy y la hemos hecho como siempre. Durante toda la campaña siempre convocamos a asambleas ciudadanas multitudinarias y esta vez es igual, pero esa expresión corresponde sin duda. Evidentemente que nosotros tenemos que rechazar, como siempre hemos rechazado, la violencia, pero hay un Estado en Venezuela de resistencia y de contención tan grande y al verse en este momento ese intento de querer revertir lo que sabe cada venezolano que fue a su centro de votación y se expresó. Entonces, evidentemente ayer hubo esas expresiones que tú señalas, Enrique, pero también hubo expresiones como las que comentaban antes, funcionarios policiales, funcionarios de organismos de seguridad diciendo, ya basta, ya hasta cuándo, hasta aquí, y que se unían al clamor generalizado de una población decidida a expresar su rechazo y además, que es lo más importante, estableciendo que ellos son dueños de su voluntad y ellos saben lo que hicieron, ellos saben lo que expresaron el domingo. barriadas donde antes nos atemorizaba, siquiera visitarlas, ayer se unían en una sola voz, motorizados que antes eran utilizados para reprimirnos, para atacarnos, ayer se unían ese clamor general de los venezolanos de que se respete la voluntad y que se respete la decisión de la gran mayoría, que es el cambio que se merece en nuestro país. Ayer alguien decía, aquí no hay polarización de nada, aquí lo que hay por primera vez es una nación mayoritaria unida al respeto de la libertad y al respeto de lo más sagrado que puede tener una nación, que es su libertad y es su derecho al pensamiento y a la manifestación de su voluntad. Señora Arai, usted fue diputada de esa asamblea legítima, esa asamblea que disolvió el dictador Maduro y es que el régimen y la dictadura son demasiado predecibles. Ahora vemos que salen a indilgarle unos señalamientos, unos casos, unas acusaciones judiciales, y lo pongo entre comillas, a María Corina Machado, justo después de que sale a decir que Edmundo González Urrutia ganó, que tienen las pruebas, con pruebas en mano, que es lo que no ha hecho el régimen. Y es mostrar cómo están sustentando esas cifras que sacaron como del sombrero, como si fuera un conejo blanco. Es evidente lo que hacen, ¿no? La retaliación, el quererla, incluso ya dice el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que la quieren capturar o secuestrar, más bien. Sí, evidentemente ella siempre ha estado sometida a un altísimo riesgo por lo que representa. María Corina siempre representó para este sistema, para este régimen, una piedra en el zapato que se fue convirtiendo en una gran roca, en una inmensa montaña, porque la gente asumió a través de ella ese sentimiento de ese liderazgo que los aferraba y que decía ya tenemos una líder que los va a conducir. Y en este momento es una conducción no manipulada, es una conducción que se une porque hemos coincidido en los objetivos, en los sueños, en las aspiraciones y sobre todo en la estrategia de trabajo. Mira, nos hemos organizado, esa ciudadanía entendió que era con organización, que era con el trabajo de manera estructurada, de manera consolidada, consolidada, que era a través de irnos conectando masivamente con un comandito en los grupos de estrategia, en los grupos de trabajo, en las convocatorias. Quienes tuvimos la oportunidad de acompañar a María y el mundo en las giras por todo el país, veíamos cómo la gente solo nos pedía y le pedían a María, estamos contigo, confío en ti. Qué palabra tan poderosa, cómo se puede pretender obviar semejante manifestación y eso es lo que le quieren cobrar. Le quieren cobrar que los barrios no obedecen al llamado que le hiciera los afectos al oficialismo venezolano. Las comunidades, las barriadas de todo el país atendían el llamado de su conciencia, atendían el llamado de lo que ellos conocen que hicieron el domingo y además le reclamaban tanto a los cuerpos policiales, a las fuerzas armadas, a las instituciones que se unieran a ellos porque esta vez están decididos a defender su derecho y a defender su soberana voluntad. Y eso es lo que no le perdonan a María Corina. Eso es lo que no soporta, que podamos hacer un movimiento, que fuimos a unas elecciones con todas las condiciones adversas, con todos los obstáculos y lo superamos y ahí están los resultados. Justo en las imágenes de la jornada dominical, María Corina en la motocicleta, pasando por los puestos de votación y Nicolás Maduro eligió hacerlo en el fuerte Tiuna y allá bajo ese resguardo muy revelador también eso. Dice la oposición, la lideresa, hasta el final es hasta el final. En enero de 2025 debe hacerse el traspaso de poderes. ¿Qué herramientas quedan más allá de la más importante que es la verdad? Bueno, nos queda esta herramienta. La verdad, la ciudadanía y lo que ustedes han comentado durante todo este tiempo, la comunidad internacional que nuevamente está atenta, se ha manifestado, se ha expresado porque ha sido testigo fundamental en todo lo que ha ocurrido. No nos olvidemos que también en esa fase la prohibición de los observadores. Ustedes vieron todo lo que fue el proceso con los expresidentes que intentaban venir. Es decir, hay un expediente que todos conocen. De manera que nosotros seguiremos primero con la verdad sin duda en la mano. Seguimos con la ciudadanía que está convencida y está decidida hacer valer la voluntad expresada. Están los organismos internacionales, está la comunidad internacional y aquí en adelante lo único que queda es que de verdad el régimen, el oficialismo comprende el llamado que incluso otros candidatos que participaron en este proceso también comienzan a exigir que se muestren las actas, que se muestren dónde están los resultados que ellos dicen que tienen, porque las que nosotros tenemos vienen también de ese órgano electoral. Están divulgando una expresión que es coloquial, de sabiduría popular, podríamos decir, y es que el que gana el bingo muestra la tarjeta. Así que eso es muy importante. Ex-diputada, la comunidad internacional tiene aquí una responsabilidad inmensa porque es que frente a los ojos de la comunidad internacional se han afianzado varias dictaduras y regímenes totalitarios y eso es una realidad. Creo yo que no es suficiente ya los pronunciamientos, las resoluciones, las sanciones que le importan cinco a estas dictaduras, los llamados de consejos de seguridad y de consejos permanentes urgentes tres días después como en la OEA. Es decir, la comunidad internacional aquí tiene que de verdad tomar acciones y dejar de estar expresando cosas en papel y en resoluciones y en comunicados que no le sirven a los pueblos que están subyugados por estas dictaduras. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!